Bueno, pues mi afición por el ciclismo nace de una manera espontánea. Hasta los 14 años me dedicaba a ser skateboarder, al mismo tiempo que estudiaba, así que iba en monopatina a todos los sitios, hasta que un buen día, con 12-13 años, vi un chico en el pueblo con una bicicleta de montaña, era el boom del mountain bike, ahí por el 92, y ahí empezó toda la afición por la bicicleta de montaña, de una manera muy espontánea, como a todos vosotros os puede suceder. Hombre, la verdad es que yo soy súper mountain biker, quieras que no, pues empecé con la bicicleta de montaña a los 14 años y me mantengo ahí a la bicicleta de montaña, evidentemente durante tantos años como profesional he usado la bicicleta de carretera y me apasiona, pero al final, digo, mis genes son de esterrado, son de piedra, de raíz, de agua y al final son bicicleta de montaña totalmente. Aunque, para relajarme sí que es verdad que cuando salgo con Pruito Rodríguez y otros corredores, pues hombre, hay que ir con la bicicleta de la bicicleta porque se disfruta y puedes charlar más, que a mí que gusta hablar poco, pues lo mejor. Campeón del mundo en todas las categorías, medalla olímpica, campeón de Europa, tanto superi-3 como élite, diferentes veces, podio en la época del mundo. ¿Cómo se consigue? Con pasión, ya lo sabéis, evidentemente se necesita entrenamiento, sacrificio y toda la épica que queráis ponerle. Eso está muy bien, pero al final se necesita pasión. Bueno, pues como bien sabéis, el 2017 ha sido mi año de transición de corredor de Copa del Mundo hasta el 2016, 20 años de carrera deportiva y 2017 ha sido mi primer año fuera de la Copa del Mundo, fuera de campeonatos del mundo, pero practicando mountain bike y disfrutando de otro tipo de carreras, como son la Andalucía, la Cataluña Bike Race, eventos en Italia, en España, en todos sitios, así que como embajador de marca, así que disfrutando mucho del momento y el balance es positivo. Claro está que tras 20 años, habiendo participado en las grandes competiciones y con una exigencia de entrenamiento elevadísimo, este año 2017 ha sido un año de poder respirar y de disfrutar de un mountain bike diferente, más próximo a vosotros, como quien dice, y sin más no, interactuando con vosotros, que es lo que me gusta también, ¿no? Una temporada tanto diferente. El año pasado participé en la Andalucía Bike Race, en la Cataluña Bike Race, en la Riva Javai Race. Este año también empezaré el calendario con la Andalucía, será mi primera carrera, luego participaré en la Cape Peak con mi compañero de fatigas, Punito Rodríguez, y a partir de ahí a eventos en Italia, Austria, Alemania, tengo diferentes tipos de eventos con diferentes tipos de bicicletas, de cross country, de maratón, de e-bikes, que ahora está tan de moda y que ya es una realidad, las carreras de bicicletas e-bike, así que tengo un 2018 cargadito de cosas por delante y sobre todo, sobre todo, de pasármelo bien encima de la bicicleta y ser embajador de diferentes marcas y transportarlas por el mundo y ofrecer las bondades de esas marcas a través de la bicicleta y de lo que nos gusta, disfrutar de la naturaleza. Pues para mí la BR es una carrera muy, muy especial. La BR, la primera BR que se hizo fue en el 2011 y participé con mi mayor de campeón del mundo, como campeón del mundo que era durante el 2011, y representó una gran carrera para mí. Descubrí una Córdoba, una Andalucía diferente, una Andalucía alejada de la playa, alejada de los guiris, una Andalucía donde ofrece mucho más que playa y sol, sino que ofrece montañas, senderos, y todo eso lo he encontrado aquí, en la zona de Córdoba, Andalucía mucho más interior, que me enamoró. Una carrera por etapas de seis días, donde gran parte de las etapas transcurren entre Jaén y Córdoba, y Córdoba y Jaén, depende de los años, y donde me ha enamorado el Cerro Muriano, el Reventón, todas estas bajadas y subidas míticas que tenéis aquí en Córdoba, y encantado de volver a correr. Así que, siempre que puedo, mi temporada de bicicleta montaña ha empezado en Andalucía. Cuando me dedicaba a correr Copa del Mundo, ya empezaba en Andalucía, y ahora que estoy en otra fase, no tan de Copa del Mundo y Campa del Mundo, sigo empezando la temporada de competiciones aquí, en Andalucía. Estamos en las oficinas de la familia Cruz, de la marca Cruz, portabicis y portaequipajes, y todo surgió gracias un poco a los grandes amigos que tengo en Córdoba, grandes amigos que a través de los años, y de venir a correr muchas veces a Andalucía, pues se ha ido forjando con la amistad entre ellos Alex Toril, Miguel Toril y Juan Ortiz. Pues el año pasado, en el 2017, tuvimos una pequeña charla, hicimos un fotoshooting juntos, y en aquel entonces Alex Toril y Miguel ya eran atletas, embajadores y eran de la familia Cruz, y bueno, pues Juan Ortiz también pensó que podía ser la persona invitada para poder formar parte de esta familia Cruz, y poder aportar más en el desarrollo de productos, y sobre todo en el potenciar y mejorar las bondades, que de cosillas son muchas de los productos frutos del mundo. Así que, soy ya de la familia Cruz. Eso sí, me han puesto dos embajadores al lado, Miguel y Alex, que madre mía, no sé si aguantaré con ellos. Bueno, pues mi vinculación con Cruz no es solamente un patrocinio puro, un logo y un acuerdo comercial simple y rápido, sino que es un acuerdo mucho más, un acuerdo entre amigos, un acuerdo de win-win, que se suele decir, y sobre todo lo que más me motiva es poder estar implicado en el desarrollo del producto y dar consejos o probar producto para poder mejorar todo lo que es su amplio catálogo de porta bicicletas, porta equipajes y cofres. Así que para mí es más importante, quizás esta parte, no tanto la del simple logo en un jersey, sino que es un acuerdo mucho más, mucho más amplio y en el que nosotros nos vamos a sentir muy cómodos, porque gracias a mi experiencia encima de la bicicleta y su experiencia en el transporte de equipaje frágil o equipaje normal, pues yo creo que van a salir grandes productos, seguro que vamos a desarrollar grandes productos conjuntamente y a la larga pues el mercado saldrá beneficiado de toda nuestra experiencia. Así que manos a la obra y a diseñarnos toca que esto no se acaba aquí. Estoy prácticamente seguro que no estamos iniciando un periodo contractual, sino que estamos iniciando una relación con la familia KUD, una relación de colaboración, de aportar los unos a los otros y yo sobre todo espero de KUD que ellos me den un punto de vista diferente al que he tenido los últimos 20 años. Evidentemente como corredor profesional lo tienes todo hecho, lo tienes todo mascado. Vivimos en una burbuja, las bicicletas las transportaban los mecánicos, las bicicletas las transportaban los mecánicos en camiones. Así que nosotros prácticamente no tocaba la bicicleta casi casi solo para entrenar y para correr. Así que ahora me toca, ahora me toca tocar la bicicleta, cargarla en el coche, descargarla y ahí es donde está el punto fuerte del KUD. Si os porto a bicicletas, desarrollados, optimizados para el ciclista del día a día, ahí es donde aprenderé, porque evidentemente ellos esperan aprender de mí, pero yo creo que al final acabaré aprendiendo mucho más de ellos, de cómo empaquetar y cómo transportar mi bicicleta de manera segura y no como lo venía haciendo los últimos años, que lo único que hacía era dárselo a los mecánicos y no sirve el asiento. Así que ahora me toca ser ciclista mortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!